Bendita sea esta sección de errores y curiosidades, sé que a ustedes les gusta mucho y les encanta, y a mi la verdad es que también me gusta mucho hacerlo, pues investigo cosas, incluso puedes ver todos los capítulos y darte cuenta de que wow, realmente no sabías nada. Ya tiene un mes desde el último video de errores y cosas que no tienen sentido, ese fue el del especial de Nueva York, y por eso mismo es que teníamos que regresar esta sección al canal, y que mejor forma de hacerlo que con los errores y las cosas que no tienen sentido de toda la segunda temporada de Miraculous Ladybug, porque sí, hay que aceptarlo, toda esta temporada estuvo plagada de errores, podríamos decir incluso que fue la temporada con más errores de las tres que van, y sobre todo podríamos decir que esta temporada fue la de los personajes con distinto color de cabello, porque sí, casi en cada episodio, cada personaje distinto tenía cierto color de cabello que difería mucho al ya presentado en la primera temporada. ¿Estás listo para ir en este viaje durante todos los 26 episodios de la temporada número 2? Bueno, si es así, entonces vamos a comenzar con este video. Número 1 En el capítulo del especial de Navidad, que sí, por si no lo sabías, es parte ya de la segunda temporada, durante la primera canción de Marinette and the Bakery, las palabras en la ventana interior derecha se voltean hacia donde se pueden leer dentro de la panadería, en lugar de estar al revés, para que se puedan leer desde el exterior. Esto evidentemente no tiene sentido, porque creo que todos querrían leer desde el exterior y no desde el interior, de nada serviría de esa forma. Número 2 En el capítulo del coleccionista, cuando Gabriel se akumatiza a sí mismo, no está usando su corbata, hasta ahí todo bien, pero cuando Ladybug purifica la kuma, entonces ahora sí, se le ve usándola. Ya comenzamos a aparecer y a desaparecer cosas, ¿verdad? Los personajes de esta serie, tienen que recordarlo, son todos unos magos, unos genios de la magia, que desaparecen y aparecen cosas repentinamente. Número 3 Cuando Ladybug y Cat Noir están en el tren con Chloe, en el capítulo de Audi Matrix, Cat Noir dice cataclismo, pero por alguna razón no se activa. Vaya, parece que a alguien se le olvidó, ¿verdad? Número 4 Durante el baile, en el capítulo de Oso Maloso, hay una chica con un vestido rosa y cabello largo y negro, que aparece en lugares separados mientras que baila con diferentes chicos. Pongo este error en particular porque cuando vimos este capítulo, recuerdo que aquello de los personajes extras todavía no estaba tan bien arraigado como ahora. Ahora la verdad es que incluso podemos ver a los mismos personajes de fondo y la verdad es que no se nos hace raro, pero para ese momento, todos pensamos que era alguna clase de personaje importante. La enseñanza entonces sería, sé como Miraculous Ladybug, para que cuides el planeta, recicla. Número 5 Justo antes de que Kagami volviera a la normalidad en el capítulo de Repost, su sable parece no estar roto a pesar de que Ladybug sí lo rompió. Vaya, cuando Kagami es escoltada por Ladybug, ella usa su guante en su mano derecha a pesar de no tenerlo cuando fue akumatizada y cuando volvió a la normalidad. ¿De dónde salió ese guante? Guau, también Kagami es una maga interesante. Número 6 En el capítulo de la Befana, en la escena en donde Jin está comprando helado, en el cumpleaños de Marinette, el cabello de Alyx es negro. Les dije que en esta temporada era la temporada de los personajes con distintos colores de cabello. Y es que Alyx no es el único personaje. El color del cabello de Sabine, la mamá de Marinette, también está decolorado en tonos más oscuros, a pesar de que en realidad tiene el mismo tono que el color de cabello de Marinette. Número 7 La coleta de Marinette en el capítulo de Robustus, que hay que decirlo, es el capítulo con más errores de toda la serie, junto al de la Befana, solo vean el fondo, la coleta de Marinette se separa del resto de su cabello. Oye, espérate, ahora los personajes también hacen que las cosas floten. Guau, eso sí que ya es otra onda. Al comienzo además también del episodio, se ve a varios de los compañeros de la clase de Marinette subiendo las escaleras hasta el segundo piso de la escuela. Sin embargo, momentos después, Marinette y Max se unen a estos mismos compañeros y al resto en el aula de ciencias de la señorita Mendeleev en el primer piso. Espera, ¿entonces aparecieron y desaparecieron? Vaya, los personajes de Miraculous ya estaban usando el Miraculous del caballo para teletransportarse desde este episodio. Número 8 Quizá en este dato me van a decir, ay Nathaniel, no seas mamón. Pero vamos, hay que decirlo. Cuando el búho negro amenaza la torre Eiffel, su descripción contradice un hecho científico que sí existe. Y es que esto se contradice puesto que ya sabemos que en la escala de temperatura, ya sean Fahrenheit o Celsius, en ellas no existe una temperatura que sea menos de 700 grados, como dice el búho negro. Porque en realidad la temperatura más baja posible, a la cual llaman cero absoluto, no es ni de cerca tan bajo como menos 700, ni en la escala de Fahrenheit, ni en la escala de Celsius. En realidad la temperatura más baja es de menos 273 en la escala de Celsius y menos 459 en la escala de Fahrenheit. Así que básicamente esto no tuvo sentido. Número 9 Por extraño que esto parezca, a pesar de que Gigantitán, bueno, no es uno de los mejores capítulos de la serie, y eso hay que aceptarlo, no tiene ningún error en particular. Número 10 Cuando Glaciator dispara una bola de helado a Marinette, esperen, ¿Marinette y Cat Noir se han multiplicado? Sí, efectivamente, nadie lo vio cuando se estrenó y en realidad es algo muy difícil de ver. Pero si ustedes lo notan, el balcón tiene tanto a dos Marinettes como a dos Cat Noir. Vaya, esto sí que es extraño. ¿Universos paralelos confirmados? El 2020 sí que se está poniendo cada vez más raro. Número 11 En el capítulo de Zapotis, Ladybug llama su amuleto encantado primero y después, Rena Rouge usa su poder Mirage. Sin embargo, al final del episodio, es el Miraculous de Rena Rouge el que está perdiendo su tiempo antes de que se destransforme. Esto no tiene sentido porque, en teoría, si Ladybug usa primero su amuleto encantado, entonces Ladybug tuvo que haber sufrido esta destransformación antes o este aviso de su Miraculous, y no Rena Rouge. O bien esto es conveniencia de guión para que sucediera el final, o bien simplemente esto no tiene sentido. Número 12 La expresión facial de Adrien en la escena del flashback de Gamer en el capítulo de Gorisilla es diferente a la original del capítulo Gamer, puesto que se veía confundido, mientras que ahora, en el capítulo de Gorisilla, en realidad se ve muy sorprendido cuando Marinette le da el amuleto de la suerte. Hmm, ¿esto fue a propósito? Número 13 Antes de continuar con este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de este canal. Esta sí que da miedo y debería aparecer en un video de Dross, en serio, fuera de broma. En el capítulo de Capitán Heartrock, cuando Marinette se libra de las cadenas que está atada junto a Luca, y cuando entonces ambos corren de Capitán Heartrock, tan solo vean la cabeza de Nino. Está rotada a 180 grados. Esperen, ¿Nino es el exorcista? Esto no tiene ningún sentido alguno. Oye, Nino, en serio, eso no es normal. Deberías ir al médico a que te cheque el cuello. Número 14 En el capítulo de Frightening Girl, o Clara Ruiseñor, para quienes lo vieron en español, en algunos doblajes, incluido el inglés, y me parece que también el español latino, en algunos doblajes, cuando al final, todos están cantando y bailando la canción de Ladybug, la versión que ponen dice lo siguiente. Durante el día, soy Marinette, una chica normal con una vida normal, pero hay algo en mí que nadie sabe todavía, dando a entender que en realidad Marinette es Ladybug. Esto luego fue confirmado como un error de doblaje, pues en realidad esto no tendría sentido, ya que delataría a Marinette instantáneamente. O bueno, la verdad es que no lo sabemos, conociendo a los personajes, y qué tan ciegos son. Así que dar por hecho algo obvio en esta serie, pues realmente no funciona. Pero aún así, sí que fue un error. Número 15 Corte comercial muy rápido. En unos días, estarán a la venta los diseños de mi línea de ropa una vez más. En este caso, van a ser estos cuatro diseños los que estarán a la venta, ¿vale? Así que si quieres adquirirlos, ve a seguir las redes que estarán apareciendo en la descripción, y en el comentario fijado de este video, para que no te quedes sin la tuya, ya que se acaban muy, muy rápido. Salen la próxima semana. Se muestra que a Plagg le gusta el hedor del calcetín de Adrien, a pesar de que, en el capítulo de Horrorificadora de la primera temporada, en realidad odiaba el olor de su zapato. Número 16 Cuando ZombiZu patea la puerta de la oficina del señor Damocles para abrirla, se rompen las bisagras, sin embargo, ¡ah! Sorpresa, en la siguiente toma, esta se vuelve a colocar. Si hay algo que tenemos que aceptar aquí en Miraculous Ladybug es que las cosas se teletransportan y aparecen y desaparecen de la nada. Número 17 Cuando Adrien agarra sus zapatos de patinaje sobre hielo para moverse y sentarse con Marinette, los zapatos desaparecen en la siguiente toma. ¿Qué les dije? En esta serie todo aparece y desaparece de la nada. Número 18 Durante el show de moda, en el capítulo de Style Queen, Lila Rotzi aparece dentro de la audiencia sin ningún motivo alguno, y después de que no había aparecido prácticamente ningún capítulo de la segunda temporada. Sin embargo, según Fomosastrook, esto también fue un error de animación. Me parece que quien animó este capítulo dijo, Oye, Lila, ese personaje ya había aparecido antes, pues hay que ponerlo, ha de estar chido. Seguramente es la mejor amiga de Marinette, ¿por qué no estaría ahí? Vaya sorpresa que se llevaron cuando en realidad confirmaron que esto fue un error. Número 19 Cuando Marinette quiere que todos se vayan de su habitación en el capítulo de Troublemaker, esperen, esto sí que da miedo. Su reflejo no se puede ver en el espejo. Las cosas más perturbadoras encontradas en series animadas. Sé que te va a encantar. Número 20 En el capítulo que sigue, Queen Wasp, mientras están debajo del agua, Chloe tiene el Miraculous de la abeja en su mano derecha. Pero, oh, sorpresa. Cuando salen del agua, ella ya lo tiene en su mano izquierda. ¿Esto tiene algún sentido? No. Número 21 La Torre Eiffel se puede ver frente al Hotel Bourjois en Antibag, hasta ahí todo bien. Sin embargo, en este capítulo, el monumento, por alguna razón, está detrás. Esto de hecho es un error de animación visto en varios episodios de la serie. La Torre Eiffel parece haber sido colocada en una ubicación aleatoria, como por ejemplo en Frightening Hill. O sea que básicamente, no solo basta con desaparecer los objetos de la serie o de los personajes. Ahora hasta la propia Torre Eiffel se mueve del lugar. ¿En qué dimensión están viviendo estos chicos de Miraculous Ladybug? Que me lo digan ya. ¿Una dimensión en donde las cosas aparecen, desaparecen, se mueven del lugar, cambian del lugar, nadie se da cuenta? Con razón, todos están muy ciegos. Número 22 Y llegamos entonces al capítulo de Anans, y esto tiene que ver con el especial de Nueva York. Se supone que los Miraculous, según el especial de Nueva York, tienen un hechizo que hace que las personas comunes y corrientes, que no sean un canibali, un robot básicamente, se confundan o básicamente no distingan entre portadores. Es decir, los Miraculous de alguna forma u otra en sus trajes tienen cierta magia para que a la gente normal se les sea difícil reconocer quién es portador y quién no. Eso explica muchas cosas de la ceguera. Sin embargo, entonces alguien me puede decir, basados en esta premisa, ¿cómo es que Alia identificó que Nino era Kara Pace cuando la rescató? Por más obvio que esto sea, si se supone que los Miraculous tienen este poder, este hechizo, entonces no tendría sentido que Alia lo reconociera, ¿verdad? Porque entonces, si vamos a esa lógica, Alia tendría que reconocer de inmediato a Marinette, pero eso no pasa. Entonces, ¿cuál es la explicación a eso? Bueno, realmente, primero, no tiene sentido. Y la segunda es que muy probablemente este detalle de los Miraculous que tienen magia, se lo sacaron hasta ahorita en el especial de Nueva York, pero cuando escribieron el capítulo de Anansi hace unos 2 o 3 años, incluso más, probablemente era algo que no habían pensado. Número 23. Malé Dictator tiene su banda sobre él justo antes de destransformarse, a pesar de que Quinby se la quitó tiempo antes y se la tiró a Ladybug. Bien, otra vez, casos de que objetos desaparecen. Esto debería en serio salir en un video de Dross. Número 24. En el capítulo de Sandboy, cuando Plagg está leyendo la revista Gentleman's Common Bird, la coloca en la cama con el anuncio de Adrien hacia arriba. Sin embargo, en la siguiente toma se muestra la portada hacia arriba. Entonces, ¿cómo es que cambió de dirección? Exactamente. Número 25. En el capítulo de Catalyst, cuando los 5 héroes están juntos, al final del episodio, mirando hacia la torre Eiffel antes de prepararse para la batalla final, el Miraculous de la abeja en el cabello de Quinby se ve que tiene su forma akumatizada. Esto no tiene sentido. Número 26. Y la última. Cuando Catnoa usa su cataclismo en la calle para escapar con Ladybug del ejército escarlata en el capítulo de Mayura, se puede ver que el mimo escarlata está sosteniendo lo que parece ser una katana, que probablemente en realidad estaba destinada a ser invisible, ya que los creadores confirmaron que el mime usa objetos visibles y luego los hace invisibles. Entonces no tiene sentido que se haya visto. Una vez más, ¿podríamos decir que esto es un error de animación? También en el propio capítulo de Mayura, cuando Catnoa está luchando contra Hawk Mutt y tiene el bastón en una mano, él había activado el cataclismo y mantiene la batalla con el cataclismo activado en la misma mano que está sosteniendo su bastón, lo cual tampoco tiene sentido, puesto que en teoría el cataclismo puede destruir cosas, cualquier cosa básicamente. Así que en teoría el bastón tuvo que haberse destruido y desintegrado al momento de tocarlo. Esto también fue confirmado después por el creador de la serie como un error. Y con esto hemos llegado al final de este video. Espero que te haya divertido, que te haya entretenido y sin más que decir, ¿ya habías notado todos estos detalles? Déjalo acá abajo en los comentarios, ¿vale? De tu lado derecho estará apareciendo un video en donde hablamos sobre el destino que Luka y Kagami tendrán en la cuarta temporada y después del especial de Nueva York, ahora que parece que el Adrinet se ha confirmado. No lo merecen, la verdad. Y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video en donde hablamos sobre la teoría de un posible intercambio de vidas, Adrien por Amy. Todo lo que necesitas saber en ese video. Nos vemos.